Y para que le bailen, este es el vaquero Y báilale con los elegantes de Crea 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 Y vámonos pa'l baile Y esa raza de aguas calientes Zacatecas Pistolero Y esa raza de Oaxaca ¡Muebla! 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 Muebla Bonita de Arbolman, Otumba y Teotihuacán Pistoleo ¡Ay, ay, ay! ¡Rugar! ¡En acción! ¡Y esa raza de Guanajuato! ¡Y en Catecic! ¡Y esa raza de Guanajuato! ¡Nuevecito, nuevecito, bailando! Posta mi corazón, déjala de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Posta mi corazón, déjala de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Y los que están aquí en frente, ¿por qué no bailan? ¡Eh! 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 ¡Por un sabor! ¡Eh! 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 ¡Kit! ¡Eh! ¡Padre! ¡égamos! De cara de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, de cara de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Vamos a ver en esta noche cómo baila la raza de Jalisco La raza de Jalisco, arriba, 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 arriba Les sugiero en esta noche que abran cancha para que no se nos empalme nadie Hay que bailar un poquito despegados para que eso siga, siga No tanto, pues es que ya te vi, mija, ya te vi, Lupe, ya te vi de Lupe Bueno, bueno, a ver la raza que anda a aquel lado A Jalisco para ese lado para bailar a gusto Todos los de aquel lado, compadre Todos los de donde está la entrada hay que bailar para ese lado Para que no se nos ve que son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara al centavo Y toda la raza de Zacatecas en esa noche A Jalisco para ese lado para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Por tanto mi corazón se baile de esa manera Es un amor, Pepe Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Por mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteras Por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón daño Como decir si ahora... Como decir si ahora... A la música con mis sueños Rugar en acción Rugar Para ti Música Rugar 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 en acción Rugar 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 en acción Conjunto Rugar 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 Sistema De merequetengue Guapango Guapango Merequetengue Bailele Música 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 Se llama La Feria de Cali Música 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 Guapango Suena el acordeón De mi compra y cuero Y en el saxofón Oscar Pérez Música 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 La Feria de Cali, el Caracol Trumps Música Rúcar En acción Música 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 Bailamos tía Sale, sale, sale Y báilale, báilale moneta ¡Aquí como rito! Rugar en acción Y ahora sí se prendió el cerro, primo Y aunque no lo crean ¡Primo Chari! ¡El monstruo! ¡Eso patele, compadre! ¡Eso patele, compadre! ¡Eso patele, compadre! ¡Hola gente fuera de la Unión Americana, mi primo! ¡Y esto es el Chucanflor! ¡Y esto es el Chucanflor! ¡Y esto es el Chucanflor! ¡Eso patele, compadre! ¡Hoy no más! ¡Báilale! 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 ¡Solo, primo Chari! ¡Solo! ¡Ándale, Chalupa! Y vamos a bailar con la botella en la cabeza Sale, sale, sale Sale, sale, sale Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Que la ganas rada pa' bailar, que la ganas ruedas pa' gozar Que la ganas ruedas pa' bailar, que la ganas ruedas pa' gozar Toda la gente le grita a negra, eres buena pa' bailar Toda la gente la que está negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo bebe sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Y báilele, 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 báilele Rugar en acción Sí, sí, sí ¡Eso! Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Que la hagan la rueda pa' bailar, que la hagan la rueda pa' gozar Que la hagan la rueda pa' bailar, que la hagan la rueda pa' gozar Toda la gente le grita a negra, es buena pa' bailar Toda la gente le grita a negra, es buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Rugar en acción 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 Música Y si te sigue es un movimiento invencible Música Y si te sigue es un movimiento invencible Música 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 Salosita Primazo Carlos Aranda Música 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 Rugar, en acción, y esa raza de Monterrey, Saltillo, Durango, y Tamaulipas. Y zapatero, zapatero, Rugar, la flor de piña, puro Oaxaca. Y esa raza de Jalisco, Guanajuato, y Aguascalientes. Bailes y Jaripeos, Potosinos. Y esa raza de La Paz, Puebla. ¡Puebla! ¡Sale, sale, sale! ¡Pura Huasteca Potosina! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! Rugar, en acción. ¡Uh! 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 ¡Y zapateale, zapateale! ¡Uh! 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 Suéñate, suéñate bonito Rugar, en acción 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 ¡Sale! 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 ¡Ruca! ¡En la sesión! ¡En la sesión! ¡Esa raza de Coatepec! ¡Puebla! ¡Jalisco! ¡Gente bonita de Guanajuato! ¡Eso! ¡Y esa raza de Tamaulipas! ¡Gente bonita de Guanajuato! 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 ¿Quién si ensuco el error? No llama a quien ama y le pide perdón ¿Quién le faltó el valor? Colgó aquel teléfono al oír su voz Y él nunca lloró por algo o por alguien que no pudo alcanzar Que no es capaz de perdonar Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el siano se noble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el siano se noble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Audio jungle 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 Moria Jenga Audiojungle 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 Gracias por ver el video.